Y si el trabajo es tan duro quiero que sirva de algo, me decían que no pero sé que voy a lograrlo El camino es duro, ponen piedras y es tan largo, y si ponen un obstáculo lo aparto Cuántas noches sin dormir me pasé, preguntándole al de arriba por qué Unos viven tan mal y otros bien, momento preciso en el que perdí la fe